Concentración, sigilo y movimientos precisos son los secretos de la técnica de caza de la garcita blanca. Se mueve por la vegetación acuática alerta al más mínimo movimiento que delate una presa. Esta puede ser un pez, una rana o incluso algún insecto que se ponga a tiro de su largo cuello. Aquí la vemos en un video realizado en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Podemos apreciar el nivel de velocidad y precisión con el que puede lanzar su ataque, usando su fino pico a modo de pinza tan precisa que le permite atrapar incluso peces muy pequeños que nadan en su cercanía. Suele ser más activa en la búsqueda de alimento que otras garzas que dependen más de la inmovilidad y el acecho para atrapar a sus presas. En cambio, la garcita blanca es más caminadora e incluso a veces mueve enérgicamente los dedos de sus patas dentro del agua, con lo que asusta a posibles presas que al escapar se delatan a los ojos de la cazadora. Para la identificación de esta especie, son muy características sus patas negras que terminan en dedos de un color amarillo brillante. Gracias. 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 Gracias.